En este mismo video, Sheinbaum también confirmó que Rogelio Ramírez de la O continuará al frente de la Secretaría de Hacienda. Detalló que está consciente de la relevancia de su administración y que el secretario también ha sido felicitado por diversos sectores de la política y el empresariado mexicano. Quiero en particular agradecer al doctor Rogelio Ramírez de la O por aceptar continuar al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es un hombre con gran reconocimiento nacional e internacional, honesto, conocedor, profesional. Es un gran servidor público que da certeza del buen manejo financiero y económico, como le ha dado al presidente Andrés Manuel López Obrador y que también tendrá nuestro gobierno.